Cuando llegué entre ustedes, perdón, de antemano Y paso a paso comencé a aprender y entender Una y otra vez, escuchaba nuestro pastor diciendo Es importante, es imprescindible vivir por convicción y no por emoción Y tengo que decirles que es algo muy difícil para mí No me viene muy fácilmente A lo mejor viene a usted fácilmente Vivir por convicción y no por emoción Pero yo soy persona muy emocional Y decirles muchas veces a mis alumnos A la universidad Ustedes van a verme llorar durante este semestre Porque no puedo hablar de la pobreza en las escuelas y todo esto Para mí no es fácil vivir a veces de convicción Porque mis emociones son bastante fuertes Y vamos a enfocarnos hoy en día en un salmo Que es casi una canción de mi vida El salmo 22 nos muestra una serie de transiciones Desde la emoción hacia la convicción Y el salmista como maestro aprecio mucho Que este salmista nos muestra como No es solamente un mandato Nos muestra como, como maestro profético Como cambiar mi enfoque Fuera de mis emociones Hacia mis convicciones Por eso hermanos Pónganse de pie por favor Y leamos el salmo 22 Versículos 1 a 5 Dice así Dios mío, Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Y de las palabras de mi clamor Dios mío, clamo de día y no respondes Y de noche Y no hay para mi reposo Pero tú eres santo Tú que habitas entre las alabanzas de Israel En ti esperaron nuestros padres Esperaron y tú los libraste Clamaron a ti y fueron librados Confiaron en ti y no fueron avergonzados Señor, escóndeme en esta mañana Detrás de tu cruz Queremos enfocarnos en ti Señor amado En tu rostro En tus manos Heridas En tu palabra Que nos da fuerza En el nombre de Jesús Padre Danos tu Espíritu Santo Para que podamos cambiar Para que seamos más como Jesús Para que experimentemos Señor Tu victoria En este mundo En nuestras vidas En el nombre de Jesús Amén Amén Puedes tomar asiento Vamos a ver Unas transiciones En este salmo Salmo La primera es La transición Del enfoque en mí mismo Hacia El enfoque en Dios Mire por ejemplo Los pronombres En los primeros dos versículos Que dicen así Dios mío Dios mío ¿Por qué me Has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos De mi salvación? Y de las palabras De mi clamor Dios mío Clamo de día Y no respondes Y de noche Y no hay para Mi Reposo Es posible Que cada uno De nosotros Vive con alguien Que se enfoca También En sí mismo Y es muy Muy posible Que esa persona Es Usted Ciertamente Es Yo El enfoque En mí mismo Me viene Naturalmente No tiene que Trabajar Para enfocarme En mí mismo Es una cosa Muy natural No tengo que Practicarla Este enfoque En mí Me atrapa En mis Emociones Mire el enfoque En las emociones Cuando estoy Angustiado En versículo Uno Este Este salmista Dice Me siento Desamparado Me siento Desamparado Y también Me siento Lejos De Dios Y creo Que la presencia De la angustia Indica La ausencia De Dios Este Es algo Muy común Cuando estamos En angustia Es muy natural Para nosotros Pensar Que Dios Está lejos Es una mentira Que Con Con la que Con la que Vivimos Muchas veces Que si estoy Angustiado Dios No está presente Porque si Si estuviera Dios No Me sentiría Angustiado Pero esto Es una mentira Dios Está muy Cerca De mi Cuando estoy Angustiado Pero El problema Es que En mi corazón Cuando mi corazón Está quebrantado Es difícil Y a veces Imposible Sentir La presencia De Dios Pero La presencia De Dios No se trata De mis sentidos Se trata De su Fidelidad Y de su Realidad Pero cuando Me estoy Enfocando En mis Emociones Que me siento Desamparado Y que Siento que Dios Está lejos De mi No estoy Ni siquiera Buscando La presencia De Dios Si Puedo Decir Donde Está Dios Pero Mi Enfoque Es Mi Estoy Buscando Estoy Cavando En mis Emociones Como me Siento Ahora Desamparado Solo Abandonado Donde Está Dios Who cares Es Mis Emociones Y en Mi Mente Una Y otra Vez Las Emociones Me Hablan Incluso Cuando Estoy Leyendo La Palabra Cuando Estoy Orando Cuando Estoy Aquí Entre Ustedes Celebrando La presencia Del Señor Pero Lo Que Estoy Haciendo Es Cavando Descubriendo Emoción Tras Emoción Mire El Sentido De La Angustia Que Expresa Este Salmista Porque No Solamente Siente Que Está Angustiado Siente Profundamente Que No Es Justo Que Se Siente Angustiado Que Se Siente Que La Emoción De Angustia El Sentido De Angustia No Le Corresponde Versículo 2 En Versículo 2 El Salmista Dice Estoy Clamándote De Día Y De Noche Y Lo Que Está Diciendo Aquí Es Estoy Haciendo Lo Mío Estoy Clamando ¿Dónde Estás? Yo Soy Fiel Estoy Haciendo Lo Recto Estoy Obedeciendo Tu Palabra Estoy Orrando ¿Dónde Estás? Muchas Veces Cuando Estamos En Angustia Nos Sentimos Que Estamos En Lo Recto Justo Pero El Gran Verdadero Dios Que Está En Su Trono No Es Fiel Versículo 1 Y 2 Este Salmista Acusa Al Gran Dios Diciendo Que Dios Te Aleas De Mí Cuando Te Más Necesito Dios No Respondes A Mí No Respondes Cuando Estoy Clamando Cuando Cuando Hago Mi Petición No No Escucha Y No Me Da Reposo O Socorro Estoy Haciendo Lo Recto Pero Pero Dios No Hace Caso Suena Raro No Decir Que Somos Fieles Pero Dios No Lo Es Así Nos Mienten Nuestras Emociones Diciéndonos Que Somos Fieles Pero Dios No Lo Es Yo Soy Fiel Yo Soy Horrando Yo Soy Leyendo Yo Soy Dando Mis Recursos En La Como Se Dice La Bolsa Recipiente O Whatever Pero Jesús No Es Fiel Para Conmigo Pero En este Momento En el Salmo Se Encuentra Una Transición Bastante Grande Mire Lo Que Dice Versículo 3 A 5 En lugar De Mi El Salmista Aquí Se Enfoque En Tú Pero Tú Eres Santo Tú Que Habitas Entre Las Alabanzas De Israel En Ti Esperaron Nuestros Padres Esperaron Y Tú Los Libraste Clamaron A Ti Y Fueron Librados Confiaron En Ti Y No Fueron A Vergonzados Mire Los Pronombres Súbitamente Súbitamente No Se Trata De Mi Sino De Tú Y De Ti Y Es Un Cambio Rápido Estoy Escritor Es Parte De Mi Trabajo Y Yo Se Bien Y Enseño A Mis Alumnos Hey You Guys Cuando Cuando Haces Una Transición De Una Cosa A Otra Cosa No Puedes Simplemente Saltar De Una Cosa A Otra Tiene Tiene Que Tener Una Transición Un Puente Pero El Espíritu Santo No Sabe Cómo Escribir Porque Aquí Lo Que Lo Que Tenemos Es Una A Jump A Salt Una Salta Un Salto Un Salto Del Primer Estrope Al Segundo Rápido Es Una Vuelta Súbita Inesperada Entre Versículo Dos Y Tres Un Cambio Abrupto Que Indica Una Decisión Firme De De La Voluntad A Pesar De Las Emociones En Otras Palabras El Salmista No Está Esperando Que Sus Emociones Van A Cambiar Lo Que El Salmista Dice Es Esto Esto Es Lo Que Siento Lo Que Siento Es Desamparado Lo Que Siento Es Que Estoy Muy Lejos De Dios Que Soy Fiel Pero Dios No Lo Es Pero La Transición Muy Rápido Nos Indica Que El Salmista Ha Decidido Dentro De Su Corazón No Fijarse En Sus Emociones No Esperar Las Emociones O Su Cambio Va A Ha Decidido Rápidamente No Enfocarse En Si Mismo Sino En Dios Este Cambio Es Un Cambio Deliberado E Intencionado De Lo Que Siento A Lo Que Dios Es Versículo 3 El Salmista Dice Pero Tú Eres Santo En Este Momento El Salmista Está Hablando De Su Convicción Y No De Su Emoción Porque En El Versículo Anterior Nos Estaba Diciendo Dios No Está Fiel Pero Ahora Rápidamente Se Dice Wait A Minute Espera Lo Que Lo Que Siento Es Diferente De Lo Que Sé Y Lo Que Sé Es Que Dios Es Santo Y Es Un Cambio De Lo Que Siento A Lo Que Dios Es También De Las Quejas A La Alabanza En Otras Palabras Está Cambiándose De Un Momento De Alabanza Delante De Sus Emociones Señor Depresión Señor Pobrecito Hacia Otro Trono Porque Dice Que Dios Habita Dios Vive En Las Alabanzas De Su Pueblo En El Hebreo Lo Que Dice Este Versículo Es Que Dios Se Entrona En Mis Alabanzas Por Eso Tengo Que Decidir Quien Va A Sentarse En El Trono De Mi Vida Mis Quejas Mis Emociones O El Señor Jesucristo A Quien Voy A Entronar En Mi Vida Este Salmista Hace Un Cambio Rápido Deliberado E Intencionado De Lo Que Siente A Lo Que Dios Es De Sus Quejas A La Alabanza Para Con Dios Y De La Emoción De Soledad A La Declaración De La Cercanía De Dios En Versículo 3 El Salmista Entiende Que Si me Siento Que Dios Está Lejos De Mi Todo Lo Que Tengo Que Hacer Es Alabarle Porque Dios Habita En Mi Alabanza Y Se Entrona En Mi Alabanza Sienta Lo Que Sienta El Punto Aquí No Es Que Quiero Cambiar Mis Sentidos Porque Dios No Es Droga No Estoy Tratando De Cambiar Mis Sentidos Es Posible Que Mis Sentidos No Van A Cambiar O Van A Cambiar Mañana O La Próxima Semana No Estoy Tratando De Sentirme Mejor No Es Mi Meta Mi Meta Es Alabarle A Dios And How I Feel Doesn't Matter I Just Want You Know I'm Cleaning Up This Pile After Tonight Tenemos Que Reconocer Que Jesús Nos Ha Prometido No Dejarnos Y Que Podemos Alabar Desde Muy Cerquita Aunque Nos Sentimos Lejos En Otras Palabras Sean Lo Que Sean Mis Emociones Dios Está Siempre Conmigo Y Cuando Alabo A Dios Dios Se Entrona En Mis Alabanzas Y La Pregunta Es Que Voy A Entronar Mis Emociones O Mi Dios Si Sigo Quejándome Estoy Entronando Mis Emociones Pero Si Sigo Alabando A Dios A Pesar De Mis Emociones Estoy Entronando A Dios Sobre Mis Emociones How about Now Thank you Ok Es Un Cambio Deliberado De Lo Que Siento A Lo Que Dios Es De Las Quejas A La Alabanza Y De La Emoción De Soledad A La Declaración De La Cercanía De Dios También Es Un Cambio De Mis Emociones A Las Escrituras Mira Versículo Cuatro La Segura Fidelidad De Dios En El Pasado Para Con Nuestros Padres En La Fe Versículo Cuatro Dice Así En Ti Esperaron Nuestros Padres Esperaron Y Tú Los Libraste Clamaron A Ti Y Fueron Librados Confiaron En Ti Y No Fueron Avergonzados Aquí El Salmista Se Refiere A Las Historias Bíblicas En El Mar Rojo El Maná Y El Agua En El Desierto Las Escrituras Juegan Un Papel Crucial En La Transición De La Emoción Hacia La Convicción Porque Nuestra Convicción No Se Basa En Nuestros Sentidos Nuestra Convicción Se Basa En La Palabra De Dios Y Por Eso Si Quiero Cambiar Mi Enfoque Fuera De Mis Emociones Hacia Mis Convicciones Tengo Que Emocarme En La Palabra De Dios En Mi Propia Vida Cuando Mis Emociones Me Atacan O Cuando Me Estoy Hundiendo En La Depresión O En El Temor O En Las Quejas O En La Tentación Tengo Que Volver Mis Pensamientos Hacia La Escritura Por Por Ejemplo Cuando Me 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 Despierto En La Noche O Cuando Estoy Manejando Muchas Veces Tengo Que Decidir No No A Pensar En Lo Que Siento En Lo Que Temo Pero En Este Momento Voy A Empocarme En Las Escrituras Y Lo Que Lo Que Hago Yo En Los En Momentos Así Es Repetir Es Murmurar La Palabra De Dios Una Y Otra Vez De Vez En Cuando Es El Como Se Dice En Español Como Se Lama El Padre Nuestro Una Y Otra Vez Padre Nuestro Que Estás En Los Cielos Una Y Otra Vez O Posiblemente El Credo Niceno Una Y Otra Vez Creemos En Un Dios Que He Memorizado El Credo En Inglés Pero Ya No En Español We Believe In One God The Father Almighty Creator Of Heaven And Earth In Jesus Christ His Only Begotten Son Una Y Otra Vez Porque El Credo Me En Poca En Las Escrituras Y Capítulos Y Pasajes Mire Es Importante Memorizar Meditar En Las Escrituras Es Tu Espada La Palabra De Dios Es Tu Espada Y Hay Que Forjar La Espada Hay Que Hacer La Espada Enfocándonos En La Palabra Meditando En La Palabra Y Repitiéndola Cuando Estamos Bajo El Ataque Del Enemigo Lo Lo que Vemos Acá En Este Salmo Es Un Cambio Abrupto Desde El Enfoque En Mi A Un Enfoque En Dios Por Medio De La Alabanza Y Por Medio De Las Escrituras Pero Somos Seres Humanos Y El Salmista También Es Ser Humano No Somos Perfectos Y Este Proceso Vacila Un Poco Mire Versículos 6 A 8 Donde El Salmista Se Vuelve Hacia Si Mismo De Nuevo Versículo 6 Más Yo Soy Gusano Y No Hombre Oprobio De Los Hombres Y Despreciado Del Pueblo Todos Los Que Me Ven Me Escarnecen Estiran La Boca Menean La Cabeza Diciendo Se Encomendó A Jehová Líbrele Él Sálvete Puesto En Él Se Complacía Complacía Más Yo Soy Gusano Y No Hombre No Sé Ustedes Pero Pero En Mi Familia Estoy Bendecido Con Tres Hermanos Mayores Que Me Enseñaban Desde Muy Pequeño Que Yo Soy Gusano Repetidamente Y Otras Cosas Que Que Pasaron En Mi Vida Que Me Enseñaban Que No Tengo Mucho Valor Ni En La Sociedad Ni Ante Los Ojos De Dios Y Crecía Yo Con Con Una Grabación Entre Mis Oídos Orejas Son Diferentes Oídos Orejas La Grabación Con La Cual Crecía Yo Me Decía Cada Día Todo El Día Tú Eres Feo Tú Eres Fracaso Nadie Va A Amarte Nunca Nunca Vas A Lograr El Éxito En Tu Vida Y Crecía Yo Creyendo Yo Soy Gusano Y No Hombre Y Vivía Con Mucho Temor Porque Dentro De Mi Corazón Muy Profundamente Me Sentía Un Un Fracaso Y No Importaba Mis Éxitos Mis Éxitos En La Escuela O En Las Relaciones O En Deportes Deportes No Cambiaba No Cambiaba Mi Sentido La Grabación Yo Soy Gusano Si Mis Hermanos Estuvieran Aquí Dirían Amén Porque Estábamos Enfocándonos En Las Escrituras Y En La Fidelidad De Dios Pero Súbitamente Aquí Estoy De Nuevo Y Yo Soy Gusano Lo Que Siento Y Creo De Mi Mismo Las Emociones Alimentadas Por Los Sentidos Físicos Versículo Siete Se Empoca En Cómo Me Tratan Los Demás Y Versículo Ocho Se Empoca En Lo Que Me Dicen Las Personas En Mi Alrededor Y Tenemos Que Decidir A Quién Creer A Nuestras Emociones A Nuestros Enemigos O A Nuestro Dios Y El Salmista Decide Si Tengo Esta Grabación Pero Voy A Ignorar La Grabación Voy A Creer En Mi Dios Sabemos Que Esta Es Su Decisión Porque No Se Enpoca Más Solamente En Si Mismo Sino En Su Relación Mutua Con Dios Mira Versículo Nueve Lo que Hemos Visto Hasta Este Punto Es Que Comienza El Salmista Con Un Enfoque En Si Mismo Y Entonces Un Enfoque En Dios Y Entonces Un Enfoque De Nuevo A Si Mismo Mi Tú Mi Pero Ahora Tú Y Yo Ok Versículo Nueve Pero Tú Eres El Que Me Sacó Del Vientre El Que Me Hizo Estar Confiado Desde Que Estaba A los Pechos De Mi Madre Sobre Ti Fui Echado Desde Antes De Nacer Desde El Ventre De Mi Madre Tú Eres Mi Dios No Te Alejes De Mi Noten La Combinación De Los Pronombres Aquí Tenemos Un Enfoque No Solamente En Mi Y No Solamente En Tú Sino En Tú Y Yo Juntos Y Se Enfoca En La Historia De Nuestra Relación Para Con Dios En Versículo 9 Y 10 El Salmista Declara Que Dios Si Ha Sido Fiel Y Se Enfoca En Lo Que Dios Ha Hecho Para Mi Cada Día De Mi Vida Desde Niñez En El Hecho De Que Tengo Respiración Tengo Comida Tengo Trabajo Tengo Coche Tengo Ropa Dios Ha Sido Fiel Dios Me Dios Me Ha Dado Una Iglesia Preciosa Dios Me Ha Dado Me Ha Dado Un Pastor Que Me A Dios Me Ha Dado Una Esposa Fiel Un Fiel Esposa Dios Ha Sido Fiel No Es Fácil Olvidarse De Todo Lo Que Dios Ha Hecho Cuando Se Siente En Angustia Pero El Salmista Dice Tú Eres El Que Me Sacó Del Vientre El Que Me Hizo Estar Confiado Desde Que Estaba A Los Pechos De Mi Madre Sobre Ti Fui Echado Desde Antes De Nacer Desde El Ventre De Mi Madre Tú Eres Mi Dios Y Cuando El Salmista Declara Tú Eres Mi Dios Lo Que Está Haciendo Es Recordándose Y Recordando A Dios Del Pacto Entre Ellos Porque Cuando Judío Dice Tú Eres Jehová Jehová Tú Eres Mi Dios Lo Que Está Diciendo Es Soy Hijo De Abraham Soy Hijo Del Pacto Señor Tú Eres Mi Padre Tenemos Un Pacto Que No No Hace Caso De Mis Emociones Exactamente Como Los Pactos Muy Importantes En Nuestra Vida Porque Mencioné Mi Esposa Y Tenemos Pacto Entre Nosotros No Y Este Pacto No Cambia Conforme A Mis Emociones O A Sus Emociones El Pacto Permanece El Pacto Permanece No Importa La Emoción Así Es Nuestro Pacto Con Nuestro Dios No Cambia La Fidelidad De Dios No Cambia La Justicia De Dios La Generosidad De Dios El Amor La Ternura De Dios No Cambia Conforme A Mis Emociones Y Y Los Ojos De Dios Mi Mis Intenciones Para Con Él Mi Pacto Con Él No Cambia El Pacto Tú Eres Mi Dios Dice El Salmista Mire También En Versículo 11 Donde El Salmista Dice No Te Alejes De Mí Lo Que Lo Que Vemos En Este Versículo Es Que El Salmista Sabe Que A pesar De Sus Emociones Dios Está Cerca Porque Porque No Decimos No Te Alejes De Mí A Una Persona Que Ya Ha Sido Alejado Alejada De Mí No Te Alejes De Mí Significa Estoy Seguro De Que Tú Estás Cerca Ok Hemos Visto La Transición Que Hace El Salmista De Un Enfoque En Sí Mismo Hacia Un Enfoque En Dios Ahora Vamos A Ver La Segunda Transición Desde Un Enfoque En Su Inseguro Presente Sus Circunstancias Hacia Su Futuro Asegurado En Dios De Lo Que Me Está Pasando En Mis Circunstancias Ahorita Hacia Las Promesas De Dios Que Se Tratan Del Futuro Mire Lo Que Dice Versículo 12 A 18 Mis Circunstancias Presentes Así Así Son Mis Circunstancias Presentes El Salmista Dice Noten Noten De Nuevo Los Pronombres Versículo 12 Me Han Rodeado Muchos Toros Fuertes Toros De Bazán Me Han Cercado Abrieron Sobre Mi Su Boca Como León Rapaz Y Rugente He Sido Derramado Como Aguas Y Todos Mis Huesos Se Descoyuntaron Mi Corazón Fue Como Cera Derritiéndose En Medio De Mis Entrañas Como Un Tiesto Se Secó Mi Vigor Y Mi Lengua Se Pegó A Mi Paladar Y Me Has Puesto En El Polo De La Muerte Porque Perros Me Han Rodeado Me Acercado Cuadrilla De Malignos Oradaron Mis Manos Y Mis Pies Contar Puedo Todos Mis Huesos Entretanto Ellos Me Miran Y Me Observan Repartieron Entre Si Mis Vestidos Y Sobre Mi Ropa Echaron Suertes Mire Cuando Me Estoy Enfocando En Mis Circunstancias Es Prácticamente Lo Enfocar Enfocarme En Mí Mismo Enfocarme En Mis Circunstancias Nos Da Un Énfasis Nos Destaca Mi Mis Circunstancias Y Si Nuestra Grabación Repite Una Y Otra Vez Así Son Tus Circunstancias Tu Trabajo Tu Matrimonio Tu Tu Dinero Tu 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 Es Posible Pensar Que Estamos Enfocándonos En Las Circunstancias Pero La Verdad Es Que Nos Estamos Enfocando En Nosotros Y Aquí Dice El Salmista Sobre Sus Circunstancias Primeramente Dice He Sido Rodeado Como Presa De Bestias En Versículo 12 Dice De Toros Toros Que Quieren Empalar Y Ollarme Versículo 13 De Leones Que Quieren Devorarme Y Versículo 16 De Perros Que Quieren Molestar Y Morderme Y Voy a Dejarle A Usted Decidir Cuáles De Sus Colaboradores Son Perros Cuáles Son Leones Y Cuáles Son Toros Pero Continúa Diciendo Versículo 14 He Sido Derramado Como Aguas He Sido Derretido Como Cera Versículo 15 He Sido Secado Como Tiesto 15 He Sido Echado En El Polvo Y 16 A 18 He Sido Atacado Por Ladrones Violentos Que Que Han Robado Lo Que Necesito Pero Ahora El Salmista Se Vuelve De Sus Circunstancias Hacia La Oración Y Miren Vamos A A Aprender Que Cuando Se Vuelve A La Oración Continúa Ser Honesto Delante De Dios No Esconde Lo Que Está Pasando Mire Lo Que Dice Versículo 19 Mas Tú Yo Jehová No Te Alejes Fortaleza Mía Apresúrate A Socorrerme Libra De La Espada Mi Alma Del Poder Del Perro De Mi Vida Sálvame De La Boca Del León Y Líbrame De Los Cuernos De Los Búfalos Búfalos El Salmista Aunque Reconoce Sus Circunstancias Honestamente Se Vuelva A La Oración Es Decir No Simplemente Repite La Grabación Estoy Rodeado Peros Leones Toros Se Vuelve Hacia Dios Y Arrastra Cada Perro Delante Del Trono Cada Torro Delante Del Trono Uno Tras Uno En Oración Clama A Dios En lugar De Quejarse Se Vuelve De la Emoción Insegura Hacia Las Peticiones Y Oraciones Verdaderas Y Urgentes Dice Versículo 19 No No Alejes Fortaleza Mía Apresúrate A Socorrerme Y Se Vuelve De Las Circunstancias Amenazadoras Dores Amenazadores Hacia El Dios Que Nos Salva Porque Mire Lo Que Dice Versículo 20 Libra De La Espada Mi Alma Del Poder Del Perro Mi Vida Entonces Sálvame De La Boca Del León Sálvame De Los Cuernos De Los Búfalos Anteriormente Estaba Diciendo Señor Estoy Rodeado De Peros Señor Estoy Rodeado De Toros Señor Estoy Rodeado De Leones Y Lo Que Decide Es Voy A Postrarme Delante Del Trono De Dios Y Voy A Arrastrar Cada Bestia Y Voy A Colocarle Delante Del Trono Y Voy A Pedirle Dios Líbrame Trata Con Cada Uno De Estas Bestias Como Nuestro Pastor Nos Ha Enseñado Muchas Veces Es Mejor Dejar Que Dios Pelee Nuestras Batallas En Oración Mire Lo Que Hace Aquí En Versículos 12 A 16 El Salmista Menciona Los Perros Los Leones Y Los Toros Y Aquí En Lugar De Quejarse Le Lleva Cada Peligro Y Cada Problema Al Señor Y Entonces Vuelva Su Enfoque Fuera De Sus Circunstancias Presentes Hacia Lo Que Dios Va A Hacer Seguramente En El Futuro Versículo 22 Hacia 31 Mire Aquí No Los Pronombres Pero El Tiempo De Los Verbos Porque Son En El Futuro Dice El Salmista Anunciaré Tu Nombre A Mis Hermanos En Medio De La Congregación Te Alabaré Los Que Teméis A Jehová Alabarle Glorificarle Descendencia Toda De Jacob Y Temedle Vosotros Descendencia Toda De Israel Porque No Menospreció Ni Abominó La Aflicción Del Afligido Ni De Él Escondió Su Rostro Sino Que Cuando Clamó A Él Le Oyó De Ti Será Mi Alabanza En La Gran Congregación Mis Votos Pagaré Delante De Los Que Le Temen Comerán Los Humildes Y Serán Saciados Alabarán A Jehová Los Que Le Buscan Vivirá Vuestro Corazón Para Siempre Se Acordarán Y Se Volverán A Jehová Todos Los Confines De La Tierra Y Todas Las Familias De Las Naciones Adorarán Delante De Ti Porque De Jehová Es El Reino Y Él Regirá Las Naciones Comerán Y Adorán Todos Los Poderosos De La Tierra Se Postrarán Delante De Él Todos Los Que Descienden Al Povo Aún Él Que No Puede Conservar La Vida A Su Propia Alma La Posteridad Le Servirá Esto Será Contado De Jehová Hasta La Postrera Generación Vendrán Y Anunciarán Su Justicia A Pueblo No Nacido Aún Anunciarán Que Él Hizo Esto Y Por Qué Es Todo Esto Importante Por Qué Mis Circunstancias Y Mis Emociones Trabajan Duro Para Enseñarme Que Todo Se Ha Acabado En Mi Vida Que No Hay Futuro Tú Eres Fracaso Nadie Va A Amarte Nunca Pero El Salmista Dice Tengo Un Futuro En Dios Dios Me Ha Prometido Algo Y Voy A Declarar Lo Que Dios Me Ha Prometido No Voy A Enfocarme En Lo Que Siento Lo Que Veo Lo Que Oigo Voy A En Voy A Enfocarme En La Palabra De Dios Y Las Promesas De Dios Acerca De Mi Futuro Por Eso Dice El Salmista Mi Lengua Secada Anunciaré Y Proclamaré El Nombre De Dios Ni El Enemigo Ni Mis Circunstancias Van A Callarme Estaré Rodeado No Por Las Bestias Salvajes Sino Por Mis Hermanos Versículos 22 Y 25 Dice El Salmista Estoy Rodeado De Mis Hermanos No De Perros No De Leones No De Buflo Estaré Rodeado Por Mis Hermanos También Dios Se Inclina Hacia Mi Me Ha Escuchado Dice Versículo 24 Que Dios No Me Ha Menospreciado En Otras Palabras Dios Me Guarda Dios Me Atesora Dios Me Valora Entonces No Se Ha Escondido De Mi En En Lugar De Eso Se Me Revela Y Dios Me Ha Escuchado Él Recibe Mi Voz Y Ahora Quiero Que Que Sepan Que Hay Un Gran Correspondencia Entre Versículo 1 Y Versículo 24 Porque En Versículo 1 Del Salmo El Salmista Dice Dios Me Ha Desamparado Dios Está Lejos De Mi Y Dios No Me Escucha Pero Aquí En Versículo 24 El Salmista Afirma Que Dios Le Atesora Que Dios Se Le Revela Y Que Dios Le Escucha Mire El Cambio Y El Cambio Resulta De Su Decisión Con La Ayuda De Dios Enfocarse No En Sus Emociones Sino En La Palabra No En Sus Circunstancias Sino En Dios No En Sus Quejas Sino En Sus Alabanzas Delante Del Trono Cuando Me Vuelvo Hacia Dios Todas Mis Circunstancias Todos Mis Enemigos Y Todas Las Naciones Se Volverán A Dios Esto Es Versículo 27 Este Versículo Indica Que La Persona Que Vive Por Convicción Y No Por Emoción Va A Impactar A Los Demás Incluso A Las Naciones Ustedes Saben Que Es Es Verdad Que Cuando Cuando Estoy Viviendo En Mis Emociones Estoy Impactando A Los En Mi Entorno Pero Lo Que Dice Así Es Que Cuando Estoy Viviendo Según Mis Convicciones Voy A Impactar A Las Naciones Nuestra Decisión Vivir Por Convicción No Es Solamente Para Nosotros Porque Impacta A Mi Esposa A Mis Hijos A Mis Nietos A Mis Colaboradores A Mis Vecinos A Un A Los Extranjeros Mira Versículo 28 Donde El Salmista Dice Que Dios Va A Reinar Sobre Lo Todo Y Este Incluye Mis Emociones Una Cosa Es Decir Como Decimos Muy Muy Frecuentemente Jesús Es El Señor Dios Reina Sobre Todo Pero La Pregunta Para Mi Es Incluye Esto Mis Emociones Dios Reina Sobre Lo Que Siento O Solamente Sobre Las Naciones Es Mi Decisión Entregarle Delante De Dios Mis Emociones Para Que Cristo Pueda Dominarlas Y Usarlas O En lugar De Esto Si Voy A Entronar Mis Emociones Voy Voy Entronar Mis Quejas Y Mis Circunstancias Cristo Reina Sobre Mis Emociones O No Por Eso Muchas Veces Lo Que Oigo Es Soy Hombre Enojo Soy Enojo Mi Padre Era Enojo Mi Abuelo Era Enojo Y Bueno Soy Varón Varones Son Enojos Bueno Tu padre Tu abuelo Reina En tu trono Sobre tus Emociones O Cristo Reina Si decimos Que Cristo Reina Sobre todo Esto Incluye Lo que siento Y Cristo Quiere Dominar Y Usar Toda Emoción Toda Circunstancia Y Versículo 29 Wow Sorry Versículo 29 El Salmista Dice Mis Descendientes Aún Después De Mi Propia Muerte Van A Servir A Dios Hermanos Tenemos Que Elegir O El Fruto De Emoción Angustiada O El Fruto De Convicción Y Confianza En Dios Y Tenemos Que Entender Que El Fruto Continúa Después De Nuestra Muerte Si Vivo Por Emoción Van A A A A Mis Nietas Y Mis Nietos Pero Si Vivo Conforme A Mi Convicción Van Va A 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 Por eso cuando me siento desamparado, tengo que acercarme a Dios para alabar. Cuando me siento enojado, tengo que expresar la ternura de Dios. Tengo que actuar en contra de mis emociones porque Cristo reina y no mis emociones. Bueno, estoy, cuiden. El salmista nos muestra cómo vivir por convicción. Y para hacer la transición desde la emoción a la convicción de fe, vuelve tu enfoque desde tus angustias hacia la fidelidad de Dios. Vuelve tu enfoque desde tus emociones hacia las escrituras. Vuelve tu enfoque desde tus quejas hacia la alabanza y la oración. Vuelve tu enfoque desde tus circunstancias presentes hacia las promesas de Dios. Y vuelve tu enfoque desde lo visto hacia lo que no se ve. Y lo que quiero decirle a ustedes, sí, he escrito todos estos puntos aquí. Pero tengo que hacer más que escribir. Tengo que hacerlo yo. Tienes sus ojos, sus ojos, por favor. Señor, gracias. No tenemos que ser atrapados en nuestras emociones. No tenemos que ser atrapados, dominados por nuestras circunstancias. Porque decimos en esta mañana, Señor, que tú reinas sobre lo todo. Incluso, Señor, mis emociones. Incluso cada circunstancia. Ayúdame, Señor, a alabarte. A orar. A vivir. A vivir por convicción y no por emoción. En el nombre de Jesús. Amén. Pastor. Hermosa palabra, hermosa palabra la que podemos escuchar en el día de hoy. Solamente póngase de pie, iglesia. Algo muy importante es personal. Usted puede tomar la palabra como usted, el Señor o el Espíritu Santo, la haya redarguido en su corazón. Pero palabras como esta es la que, en forma muy personal, muy personal, me hace caminar cada día en Cristo. Palabras como esta es la que permite mi propia vida como persona levantarme por la mañana y asistir. Porque si fuera en que lo levantásemos en la mañana o actuásemos en nuestra vida conforme a nuestras emociones, muchas de nuestras cosas a nuestro alrededor cambiarían negativamente. Porque somos seres humanos. Es muy normal que lo pase. Por eso es tan hermoso cuando Dios nos dice vivir en la palabra de Dios. Dios nos equivocó en decirle a Josué que diga la palabra de día y de noche y medite en ella. Y que ande conforme a ella. Porque le prometió, Entonces harás prosperar tu camino y todas las cosas, no algunas, todas las cosas te saldrán para bien. Después de esa palabra sucedieron muchas situaciones dentro del pueblo de Israel en sus propias vidas. Incluso muchos alejándose de Dios. Pero al final Josué termina diciendo, Yo y mi casa serviré a Jehová. Porque nunca olvidó la palabra, nunca dejó que las emociones propias de su vida o lo que estaba a su alrededor afectaran su futuro. Por eso yo lo tomo muy personal. Como Dios lo tome para tu propia vida o el Espíritu Santo te haga redargullir en tu vida. Lo único que te puedo decir, toma esta palabra en tu corazón. Y vívela. Actúala. Cuando salgas de este lugar, dice, esa palabra, Señor, la coloco en mi mente y en mi corazón y actuaré conforme a ella. No dejaré que las emociones vengan sobre mi vida, aun aunque actúen diariamente sobre ti. Aunque te saquen lágrimas en tus ojos, aunque coloquen posiblemente y te dejan retroceder un paso. Pero toma la palabra, vive confiado en que el Señor te dice, yo soy tu Dios. Yo no te he dejado, no te he desamparado y vivo sobre ti. Porque eso es lo que debe escuchar nuestro enemigo. No mis emociones, sino mi convicción en Dios en decir que yo vivo y reino en un lugar donde Dios nos tiene refugiados en su mano. Y decir, mi Dios no es un Dios de cartón o pegado en una muralla o llevado en la billetera o en un crucifijo. Mi Dios es aquel que vive en el cielo, en su trono.